¿Qué pasa? ¿Y de la llave tuya? ¿Qué llave mía? ¿De tu carro? Estás por el amor de Cristo. Estás tan ridículo. Que te montes en tu carro. ¿Qué carro? Ese carro. ¿De quién es ese carro? Tuyo. Aquí está el bocón. A ver, mija. Oliendo a uno de pendeja. ¿De quién es ese carro? No. No. Veamos si abre. No. No. ¿De quién es ese carro? ¿Tuyo? Agarra tu de eso, nena. La llave. Abre. A ver si la puerta abierta. ¡Se lo ganó! ¡Feliz Navidad! Chaco, toma. ¿Es tu carro? ¿Por qué mi carro? Get the papers. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Me embusteo. ¿Ser we going to take a ride in this or this? Tén ante dentro. ¿Cómo va a ser? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¡Feliz Navidad! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Y por qué tú compraste ese carro? Para ti y para la nena ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Ves? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicops! ¡Feliz Navidad! Y para mí tu compraste ese carro ¡Feliz Navidad! pero tu le gustas y cuando tu compraste tu carro esta noche con George como haces no creo que yo estaba que se yo con George we're just kidding in that jacar give me the keys back que gusto claro claro lo de brillo look in the camera there you go oh my god can you take your hand what was the photo you took for your license what was that? more copies too instead of telling me so, I thought the civic was on ok, I'm not going to tell you if that was a surprise to your husband for you car 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 oh, can we get a new car? car 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 car